Buenas noticias para toda nuestra derechaviencia. El Issste podrá contratar médicos o médicas residentes una vez que concluya su especialidad, mientras está en trámite la cédula profesional. Durante la gira de trabajo por Nuevo León, el director general Pedro Centeno Santaella señaló que este es otro estímulo más para que egresados de las especialidades se queden a trabajar en la dependencia. Supervisó la Unidad de Medicina Familiar Cadereyta de Jiménez, las Clínicas de Medicina Familiar de Guadalupe y Escobedo, el Consultorio de Atención Familiar de la Unidad Habitacional Burócratas Federales y la Clínica Hospital de Constitución. Un nuevo Issste está en marcha. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.